Vamos a trabajar hoy y vamos a actuar hoy como si yo fuera la número uno de la cuadra. Estamos hablando del día número 16. Error en la consulta porque... ok. Vamos a hablar en el día número 16 del reto de 45 días donde estamos hablando una vida disciplinada con dominio propio. Y ¿sabe qué? Yo voy a actuar hoy como si fuera la número uno. ¡Oh, my God! ¡Qué emoción! Y Marimelka, ¿y cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para actuar como si fuéramos la número uno? Porque yo me miro en el espejo y yo no me veo la número uno. Porque yo me veo como... ay, no me veo, mejor dicho, cada día peor. ¿Y entonces yo qué voy a hacer? Porque usted tiene que ir al futuro. Usted tiene que utilizar una técnica que se llama la visualización cuántica. Dios es el dueño del futuro. Entonces, Dios... vamos a poner aquí primero a Dios para que Él nos ilumine. Dios es el dueño del futuro. Y como Dios es el dueño del futuro, entonces yo tengo el permiso de imaginarme, de tener visualización cuántica. ¿Cómo es la palabra, Marimelka? Que es que usted no se enreda con palabras. Ok, esperen, yo se las escribo acá. Entiendo que aquí en Instagram quedó como muy pegada. A ver, Marimelka. A ver, pongamos esto un poquito acá. Voy a correr esto para acá. Esto para acá. Y corramos esto para acá. Y entonces aquí le voy a escribir la palabra visualización cuántica. Ok. Sí, ya estoy en vivo. Me están preguntando. Ya entré. Aquí estoy. Déjenme un momentico. Voy a buscar algo acá. Me están preguntando. Sí, vamos a trabajar este libro. Con este libro estamos trabajando, Viviana. Este es el libro que estamos trabajando. Y les voy a pasar el link de Amazon donde está el libro. Está en versión Kindle, en versión papel. Entonces, les voy a pasar acá en el link. Aquí lo tienen. Y las que están en Instagram, el link está en... No. Ay, pero ¿por qué me está pidiendo esto? A ver. Ok. Perfecto. Bueno. Les estoy diciendo el libro porque voy a leer para enfocarme. ¿Cuál es la mejor técnica para usted enfocarse, Marimilda? La mejor técnica para enfocarme es leer. La mejor técnica para enfocarme es leyendo. Porque cuando estoy leyendo, solamente pongo mi intención en la lectura y mi atención en la lectura. Y me voy a enfocar en la visualización cuántica. ¿Cómo aprendemos por repetición? Voy a volver a leer. ¿Qué es visualización cuántica? Visualización cuántica es la técnica de utilizar tu propia imaginación. ¿Con qué vamos a trabajar? Con la imaginación. Para crear todo lo que deseas en la vida. Lo que tú ya tienes material. Esto ya se creó antes en la imagen de alguien. Esto ya es pasado. Lo material ya es pasado. Este cuerpo que usted ve acá es el pasado mío. Es mi pasado. Porque ya está materializado. Lo que yo pienso que va a pasar en los próximos 10 años es mi futuro. Entonces, si yo empiezo a imaginarme cuál es la imagen que yo quiero ver en mí en el futuro, tengo que empezar a activar la imaginación, que es el primer tiempo que existe. Eso es muy importante. La visualización cuántica es la técnica de utilizar tu propia imaginación para crear todo lo que deseas en el futuro. Y Dios es el dueño del futuro. Y antes de que tú hubieras nacido, ya Dios te había escogido a ti, Natalia, para que nacieras en el vientre de tu madre. Y a ti, Viviana, para que nacieras en el vientre de tu madre. Por lo tanto, la visualización cuántica es todo un plan. Nosotros somos parte de un plan divino. Es un plan. Es un propósito. Dijimos que esta semana vamos a trabajar lo que es la intención. Mi intención es ser la número uno. Ya. Terminé el taller. Maribel, pues usted no es la número uno. Pero yo tengo mi intención de ser la número uno. Y Dios así lo quiere. Y si Dios lo dice, yo lo creo. Y si Dios lo hace, yo lo veo. Entonces yo me voy a ver en el futuro como la número uno. Pero hoy tengo que actuar como si lo fuera. Soy la mejor escritora hoy. Puede ser que usted ni siquiera ha comprado el libro. Puede ser que usted hoy dice, Maribel de escritora, si yo la conocí vendiendo ropa en unas barras. Maribel de escritora, si ella era contadora. Maribel de escritora, si yo la vi por ahí, puede ser. Y que usted ni siquiera ha leído mi libro. Y que ni siquiera me conozcan. Y puede ser que este video ni siquiera lo esté viendo nadie. Y yo esté aquí hablando sola. Hasta que no me diga alguien. Maribel de aquí estoy contigo. Escríbeme. Si te veo. Si te escucho. Si estás aquí. ¿Por qué? Porque yo, cuando tú me escribes y me dices, Marimeida, aquí estoy. Quiere decir que yo ya materialicé lo que yo me imaginaba. Y cuando tú me escribes y me dices, sí, aquí estoy para ti. Yo sí te veo. Yo sí te escribo. Yo sí te leo. Quiere decir que ya logré materializar. Porque hay alguien que está leyendo lo que yo escribí. Alguien está escuchando. La palabra de Dios es viva y eficaz. Más cortante que toda espada de doble filo. Que penetra el pensamiento. Que penetra el espíritu y el alma. Los huesos y las coyunturas. Los pensamientos y los discernimientos del corazón. Tengo que cerrar los ojos para acordarme de esto. La palabra de Dios es viva y eficaz cuando usted penetra. Cuando usted la escucha. Y usted contesta. Aquí estoy, Señor. Aquí estoy para ti. Y yo estoy aquí para ti, Señor. Y yo quiero llevar este libro, que lo escribí hace seis años, con una nueva conciencia de prosperidad, con una nueva conciencia de lo que es la riqueza, con una nueva conciencia de la prosperidad. ¿Para qué? Para crear riqueza a prueba de crisis. Para crear riqueza a prueba de crisis. Para crear un futuro a prueba de crisis. ¿Por qué? Porque es que el futuro es muy incierto. Y nos da mucho miedo. Y como nos miramos en el espejo y nos vemos muecas, yo estoy mueca, muchachas. Por eso estoy hablando tan raro. No me puedo reír. Tengo que hacerme un arreglo. No sé qué arreglo me voy a tener que hacer. Porque estoy perdiendo calcio, se me está perdiendo el calcio de los huesos y los dientes textualmente se me están cayendo. Entonces, hace diez años yo me imaginé eso. No, lo estoy viviendo ahora. Pero, pero, puedo vivir con una conciencia de prosperidad para crear riqueza y un futuro a prueba de crisis. Tengo una crisis, pero puedo revertirla. Puedo mejorarla. Puedo buscar soluciones. Entonces, voy a ir al futuro mío y voy a hacer la versión, la mejor versión de mí a los sesenta y seis. Entonces, voy a prevenir muchas cosas que pueden pasar a los sesenta y seis. Entonces, sí, Viviana, aquí ya Viviana está. ¿Qué quiere decir que Viviana ya está aquí? Quiere decir que yo ya materialicé mi creencia. Yo ya fui al futuro. Imaginé que yo iba a estar con otra mujer hablándole, enseñándole. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y cuando yo la hablo, Viviana la escucha y activamos la palabra de Dios en nuestras vidas para crear un futuro mejor. Porque si todo es posible, inventa tu futuro. A pesar de que en la realidad te miras al espejo y te ves de una manera que dices, oh my God, ¿qué pasó aquí? Pero tenemos que entender que somos un cuerpo temporal que se va deteriorando. Entonces, vamos a juntar esas dos cosas, ¿ok? Vamos a utilizar la técnica de la visualización cuántica. Escriba en su cuaderno. Visualización. Utiliza la técnica de la visualización cuántica. Marimelde, ¿cómo se escribe visualización? Se escribe así, mire. Visualización. Visualización cuántica. Actúa como si fueras la número uno. Pero así estés mueca, calva, vieja, fea, cuando te mires en el espejo. No me importa porque mi futuro es más fuerte que lo que yo veo en el espejo. ¿Sí me entendió? Dígame, sí, Marimelda, copiado y entregado. No me importa. Ay, mirá, ella actúa como la número uno. Sí, yo soy la número uno. De mí, soy la número uno. Porque la número uno mío está aquí en el futuro. Porque yo voy a ser cada día mejor, pero sin maltratarme en mi presente. Sin regañarme. Porque entonces yo en ese momento ya terminaría mi programa porque no puedo salir, porque no tengo dientes, porque hablo muy raro. Entonces, Marimelda, como usted ya no tiene dientes, ya no la queremos. Marimelda, como a usted se le están dañando la dentadura, ya no la queremos. Marimelda, como usted ya habla muy raro, ya no la queremos. What's happening? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo, cómo me va a decir usted a mí que usted no me quiere calva y mueca? Que me falta autoestima. No, señora. No, señora. No me falta autoestima. Lo que pasa es que me faltó prevenir cosas que yo no sabía. A veces le preguntan, no, pero usted, ¿por qué no dijo? Pero, pues, si yo no sabía. La ignorancia es más cara que la educación. Yo no sabía que yo me tenía que cuidar antes para que hoy no se me cayeran los dientes. Eso yo no lo sabía. Me faltó educación. Me faltó conocimiento. Me faltó educación de cómo llegar a los 56 con dientes. Ni me puedo reír. Ni me puedo reír. Porque si me río, se me caen los dientes. ¿Les ha pasado? Muchachas. Ay, no, yo voy a reír. Ríase, ¿sabe qué? ¿Sabe qué, Liviana? Ahora, riámonos de nosotras mismas. Dejemos de exigirnos la belleza, la belleza, la belleza. Yo, yo, ya a mí me da risa porque entonces yo ya estuviera desaparecida. No, Maribel, ya no hay más programa. ¿Y por qué no hay más programa en la mujer del futuro? Porque ella se traumó. Ella se traumó. ¿Y por qué? ¿Qué le pasó? Vení, vení, contame el chisme. ¿Qué le pasó a Maribel? ¿Qué le cayó en los dientes? Ay, mija, vea. Y ella, imagínense que ya no volvió a salir en Instagram, ni volvió a hacer los Facebook Live, porque le dio una depresión. Porque, imagínense que, oh, my God, ¿en serio? Y ella, no, pues, es que enseñaba el crecimiento personal y que era la mujer del futuro. Mi amor, vea, le voy a hacer aquí una representación de lo que es actuar como yo si fuera la número uno. Porque es que yo soy la mujer de 66 años anticipada. Entonces, yo soy la número uno. Imagínate uno de 66 años con la pinta que tengo ahora. Ah, porque las que conozco de 66 años, en este momento, oh, no, 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 están muy viejas. Pero, entonces, yo sí soy la mejor versión de mí. ¿Sí o no, Viviana? Imagínate yo hoy actuando como si tuviera 66 años. Ay, qué vieja. Nos mueve muy bien. No. Entonces, si yo empiezo a actuar hoy como si tuviera 66, con los achaques de las que tienen 66, que tienen triglicerios altos, tienen gordura, obesidad, no se pueden mover, les duelen los huesos, les duele el pelo, les duele las articulaciones, les duele hasta lo que no está escrito. Ya se dicen que están muy viejas, que están muy feas, que están muy acabadas, y esas pobres señoras de 66 años ya ni aparecen aquí en internet, ellas están viejas a todo, pobrecitas esas señoras. Yo soy la mejor versión mía de 66 años. Hoy actúa como si fuera la número uno y me voy a poner 10 años más. Eso es una técnica. Póngase 10 años más, Viviana. Póngase 52 años. Miren lo que hay alrededor a los 52 años, muecas. Pues míreme a mí, si yo le llevo a usted 10 años. ¿Y cómo hago para prevenir la muercura? ¿Cómo hago para prevenir que se me caiga el calcio en la menopausia? Porque eso va a ocurrir a usted, mi amor, no crea que porque usted tiene 30 años, a usted no le va a llegar la menopausia, a usted se le va a ir la menstruación. ¿Sí o sí? A usted también. Ay, no crea que porque usted tiene 30 años todavía, la menstruación, oh my God, ¿y eso qué es menopausia? Ay, a mí como nunca me ha dado la menopausia, ni me imagino con menopausia, sí, ni se imagine, la menopausia acaba con el calcio y no le crecen las uñas. Pero eso es falta de cuidado. Usted puede irse para la peluquería y ponerse unas uñas así largas, ay, what's happening? Eso, eso no, o sea, no, no, no estamos hablando de eso. Se le cayó el pelo, puede comprarse una peluca, no, no estamos hablando de eso. Hay soluciones. Se le cayó el diente, póngase un diente postizo, hay soluciones. Pero, el actuar como si fuera la número uno, yo actúo como si fuera la número uno con respecto a mí, no comparándome con nadie, no ocultando la realidad de mi vida. Mujer, tenemos que ser realistas. Esa palabra va aquí. Visualización cuántica, re, ay, no voy a cacharme, porque les doy la cabeza. Re, a, lista. ¿Quién le dijo a usted que dentro de 10 años más, a usted no se le va a caer el pelo y no se le va a ir la menstruación, si biológicamente a nosotras se nos va la menstruación cuando cumplimos los 50? O pregúntele a una señora de 66 años a ver si tiene menstruación, si eso es biológico. O sea, nosotras queremos como, ay, yo me imagino, yo me sueño de 66 con menstruación y teniendo hijos y biológicamente se le fue la menstruación y ya no puede tener hijos ni le da ganas de tener sexo, porque se le seca todo. Y entonces me viene la depresión. Uy, estoy muy triste. Estoy triste. O sea, como el otoño. ¿Qué pasa en el otoño? Se acaba todo, se le cae el pelo a las hojas, perdón, se le caen las hojas al árbol, pero ¿dónde caen a sus pies, mi amor? ¡Oh, my God! Eso me gustó. Me gustó. Me gustó. Un árbol al que se le caen las hojas, pero al árbol que se le caen las hojas, excuse me, se caen a sus pies. Esa es la cosa. Esa es. Eso es. Eso es. Y ese árbol que se le caen las hojas a sus pies se convierte en abono para que en el invierno se reestructuren las raíces, se regenere todo el proceso y vuelva la primavera y salgan otra vez unas flores nuevas, restablecidas. Todo es hecho nuevo en Cristo Jesús. Todas las cosas serán nuevas. ¿Lo entendía? No, no lo entendía. Yo tenía la visualización cuántica pensando que a mí, oh my God, qué ignorancia, qué ignorancia la visualización cuántica, qué ignorancia. No la entendía. No la entendía porque una cosa es escribir y otra cosa es vivir y otra cosa es escribirla, experimentarla, vivirla, mirarse en el espejo, mirar los resultados y decir, oh my God, si funciona la técnica de la visualización cuántica, pero me faltó una palabra realista y para eso estoy yo aquí, que no me morí, sigo viva. ¿Gracias a qué? A la visualización cuántica porque me imaginaba viva, 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 viva. Ey, todo lo que yo estoy aprendiendo y ya me toca taparme la boca porque me toca para reírme tengo que hacer así o ponerme el vaso. técnicas de mueca. Técnicas de mueca. cuando se le caigan los dientes, si usted no se cuida los dientes, si usted no se lava los dientes, si usted no se hace periódicamente una limpieza profunda de los dientes, si usted no se hace el arreglo correcto de los dientes, mínimo dos veces al año, limpieza, mínimo tres veces al año, limpieza, en este momento yo me tengo que hacer mínimo cuatro limpiezas, yo me he cuidado los dientes. Si usted no es preventiva en las cosas, entonces va a tener un problema. Entonces yo le voy a dar la técnica número uno para la muecura cuando se le caen los dientes. Técnica número uno, tome el vaso. Volteese pa'l lado que no tenga el mueco. Y cuando vayan a tomarle la foto, usted se ríe así. Se tapa con la copa. Ay, qué ríba. No ponganla, miran las cosas de los hombres, ponla arriba en el futuro, porque yo, usted está hablando con una mujer de 66 años del futuro, con técnicas del presente. Ay, qué risa. Sí o no, díganla. Tengo que ser, tengo que ser realista, tenemos que ser realista. Ay, yo me imagino de 66 años, divina, preciosa, con, con, no, es que, es como una flor de cira, yo me imagino de hermosa y divina por todo el año. No, una flor nace, se pone hermosa, divina, pero vuelve y se marchita, pero la hoja se marchita, la hoja se cae, vuelve a sus pies. Todo lo que me está sucediendo en este momento se me está cayendo a mis pies para hacer abono. Usted sabe qué es eso. Usted sabe qué es que todo lo que se me está cayendo, se me está cayendo a mis pies para hacer abono de la mujer del futuro de 66 años. Esto es maravilloso. Esto es maravilloso, Alicia. Te veo genial toda mamazota, claro, porque yo soy una mujer que me proyecto 10 años y yo me imagino de 66, pero realista. A los árboles se le caen las hojas, pero se le caen a sus pies. Escríbame eso, que eso es muy importante. Y esas hojas se le caen a sus pies para servir de abono. Y hoy puedo dar técnicas de cómo reír se muestra. No, ay no, ay no, esto ya está muy graciosa, ¿cierto? Hoy puedo dar técnicas que hacer cuando le dé la menopausia, unos calores que a usted le provoca desbaratarse. ¿Y sabe cuál es la técnica que yo uso? ¿Le digo cuál es la técnica? Ah, pero tiene que escribirme, Marimenda, ¿cuál es la técnica de la menopausia? Porque yo sé que todavía tú tienes 42 años, tú todavía tienes 40, tú eres una bebé, tú tienes 30, Ana tiene 30 años, tú tienes 43, todavía no tienes la menopausia, todavía no te ha llegado ese calores de queta que le dan a uno. ¿Y sabe qué? ¿Cuál es la técnica? Mire, vea. Ventilador, así está en invierno, ya tengo hasta que limpiarlo. Técnica número uno, con esos calores, ahorita no tengo calor, pero prenda el ventilador, respire profundo y reces de un Padre Nuestro. Ay, Marimenda, no me va a poner a rezar Padre Nuestro, sí, es la única manera que yo puedo sobrellevar estos calores de queta que me dan y estos calores tan horribles, entonces hago así. se me baja el ay, me despeiné, perdón, técnicas para la menopausia. Apago el ventilador, eso sí, hay que mantenerlo ahí. Usted no puede invitarme a su casa sin un ventilador. Usted no me puede invitar a ningún lado sin un ventilador y si no tengo uno de estos, vea. Este pequeñito. es eléctrico, este me lo regaló mi adorado esposo porque él veía que me daban unos calores muy horribles y dijo pobrecita doña María Imelda para que no me moleste el ventilador a mí porque pues obviamente vivo con él entonces ok, aquí hay otro ventilador y si no aquí tengo una diadema que también es que fría para ponerse acá y que le baje un poquito la temperatura. Esto es he ido he ido aprendiendo aunque a veces no lo uso porque pues como estoy aquí en la casa otra técnica use ropa cómoda ay pero es que usted no debería de usar esas blusas tan corticas porque usted es escritora y usted debe estar mejor presentada para los videos pues entonces no los hago porque usted se imagina yo aquí con una blusa pues yo tortuga negra manga larga y unos calores que se me va subiendo no puedo tengo que estar aquí así libre ay pero es que eso no está bien para ay a mí qué me importa no actúa como si fuera la número uno yo soy la número uno en lo que yo sé y como yo sé técnica número uno qué te tiene que hacer el ventilador el ventilador ventilame ventilame tener el ventilador respirar profundo ok voy a cerrar acá esto lo voy a poner aquí porque lo tengo a la mano porque de verdad que que calor el otro me dan el ventilador también este acá respiración profunda me sobo el pelo vacío me lo agarro y me rezo un padrenuestro ya uno sabe pero usted todavía mi amor usted todavía tiene 38 años usted ahorita es una mamacita usted es una mujer joven pero yo la estoy preparando para el futuro yo le llevo a usted 10 años y a la otra le llevo 16 entonces yo ya tengo la experiencia no es la mejor pero puedo ayudarle a que usted actúe como si fuera la número uno hoy y entonces dice bueno y como yo puedo hacer para 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 cuando llegue la esté preparada yo la estoy anticipando por eso es importante activar la visualización cuántica pero realista yo no puedo pretender llegar a los 66 años con el pelo largo sino si estoy perdiendo calcio como las uñas me van a crecer y como el pelo me va a crecer si es algo biológico es como pretender que en otoño no se le cargan las hojitas a los árboles oíste es como 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 cascume cascume vos es que sos bo o qué cascume cascume vos es que sos bo o qué ahí es que yo quiero que no se le cargan las hojitas al arbolito mira mira esta esta matita esta matita se le cae en las hojas esa matita hay que echarle agua todos los días a esta matita hay que cuidarla para que la matita se regenere y la matita tiene unos procesos es normal que dentro de pocos días a esta matita se caiga y le nazcan nuevas hojas le nacen se regenera si yo la estoy cuidando si yo le estoy echando agua nueva porque si yo no le echo agua el agua se 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 mira ya tengo que echarle agua si ves ya está seca así somos nosotros somos como las plantas somos como la naturaleza que tiene unos ciclos tiene unos procesos está el verano está el otoño está la perdón verano otoño invierno primavera y yo ya estoy en el otoño que se me cayendo los dientes se me está cayendo el pelo se me están cayendo las uñas para que pero donde se están cayendo a mis pies a mis pies a mis pies yo soy la nueva generación de mujeres de 66 años que todavía no han nacido y yo ya estoy preparando el terreno para esa mujer de 66 años y soy la número uno de las de 66 ya estoy entendiendo cómo es que funciona esto o sea que yo soy ok ok a ver a ver marina explícame explícame este proceso 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 yo yo a mis 43 tengo bocharrones en la bochornos en la madrugada imagínate hay gente que los tiene antes es verdad hay gente que los tiene antes entonces vamos a ir concretando que te tiene que tener el ventilador bueno vamos a ir concretando a ver espérate que es que me pongo a mirar por allá porque no veo esta parte ok vamos a ir concreta voy a leer como técnica para técnica para tener una intención técnica para para tener un enfoque leer si usted quiere controlar su mente de tanto bla 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 lea si usted quiere concentrarse lea quiero concentrarme quiero concretar por eso es que escribir un libro es tan difícil porque tenemos que ser muy concretas en lo que queremos escribir porque escribir significa concretar cuando viviana pasa esos resúmenes viviana concreto viviana materializó viviana creó porque ella puso en orden sus oídos su mente sus ojos su escritura y materializó ma viviana está aprendiendo a materializar cuando escribe ok ok ¿cuál es la técnica para enfocarse? ¿cuál es la técnica para enfocarse? ¿cuál es la técnica para enfocarse? leo ¿cuál es la técnica para enfocarse? crear todo lo que deseas en la vida. Entonces esto es una técnica donde yo voy al futuro y me voy a crear de 66 años y voy a actuar como si yo fuera la número uno de 66 años. ¿Si entendió la técnica? Porque si me comparo con mi yo del pasado, me va a dar una crisis existencial. Usted no se puede comparar con que usted antes era de tal, y tal, y tal, y tal, y tal, y tal, y tal. Eso no funciona, no funciona. Vaya al futuro y créase hoy la número uno de esa mujer del futuro. Miren muchachas, apliquen la técnica, se las estoy enseñando. Visualizar es una herramienta para llevarte del punto imaginario A al punto B. Para entender cómo funciona el proceso de visualización, hay que entender cómo funciona la mente pensante y la emocional. mírame, mírame, por favor, cómo soy de diferente y cómo cambia mi percepción y cómo cambia mi vida cuando me comparo conmigo de 66. Soy totalmente diferente. Y fíjate, Viviana, cuando tú te comparas contigo de 53. Vaya, mire una vieja, y le digo vieja, con todo el respeto y con todo el cariño, y con a mí también. Mira que tú tienes 43, yo te llevo 13 años. Imagínate que tú, cuando tengas 53 años, te veas, no mueca, sino con dientes, porque vas a prevenir, no gorda, sino delgada, porque vas a hacer ejercicio todos los días. No ofuscada, porque vas a tener técnicas de enfoque, de tranquilidad. ¿Pero van a venir achaques? Sí, van a venir achaques. ¿Se te van a caer? También. Pero vas a saber manejar la situación, porque ya no vas a estar en los 63, sino que vas a ir a los 73, y vas a ir 10 años anticipada en tu vida, de los problemas que traen los 53, los 63, y a lo mejor vamos a romper. Somos hechas nuevas. Somos... Ay, hay una palabra que me encanta. Viviana o Ada, si está por ahí, que se sabe en todos estos versículos. Soy una obra nueva. Somos hechas nuevas. Somos unas criaturas nuevas. Porque sí vamos a ser unas criaturas nuevas, y vamos a romper los moldes que hay ahora. Yo no puedo, no. Es que una mujer de 56 años, hace 30 años, ya estaba destinada a morirse. Una mujer de 50 años, ya le dicen vieja, y qué pena me da, pero ¿vieja? Yo, si soy una bebé, una bebé de la cuadra, porque yo voy a entrar a la tercera edad, y en cuatro años entro a la tercera edad, pero una mujer de la tercera edad, que es una bebé, para la que va a cumplir 90 o 100. ¡Wow! Imagínate, yo al lado de un hombre de 100 años, y una mujer de 100 años, que soy una mamacita, ¿sí o no, Alicia? Entonces, visualizar es una herramienta para llevarte del punto imaginario A al punto B. Para entender cómo funciona el proceso de visualización, hay que entender cómo funciona la mente pensante y la mente emocional. El cerebro es muy dado a fijarse en lo negativo. El cerebro es muy dado a, como te dijera, a mi quedarse en el pasado. Yo no me puedo quedar en el pasado, porque yo soy la mujer de 63 años, que es un nuevo modelo en Cristo. Esa es la palabra, un nuevo modelo en Cristo. ¡Ay, pero usted le tiene que poner Cristo! ¡Sí, porque me gusta! ¡Sí, porque me gusta! ¡Sí, yo soy un nuevo modelo en Cristo! ¡Porque me gusta! ¡Porque me gusta! ¡Ah, pero no le tiene que poner eso! ¡Ah, pero a mí sí me gusta! ¡Sorry con excuse me! ¡Sorry con excuse me! ¡Me ha funcionado! ¡Si no me funcionara! ¡Ay, no! ¡Si no me funcionara, no hablaría de eso! ¿Por qué me funciona? ¡Porque cuando yo rezo al Padre Nuestro! ¡Ay, descanso! ¡Ay, descanso! ¡Me relajo! Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbrame del mal, Señor. ¡Oh, Dios mío! ¡Ay, no me dejes caer en la tentación de querer ser joven, de querer tener... ¡Ay, cómo era yo a mis cuarenta y tres! ¡Ay, cómo yo era a mis veintitrés! ¡Ay, cómo era yo a los... ¿Qué sentido tiene pensar en eso? Para mí no tiene ya sentido. Mejor me voy a ir al futuro. No me dejes caer en la tentación y líbrame del mal. Amén. Ok. Me funciona. Me funciona. Dolfe, ¿de qué funciona? Yo soy un nuevo modelo en Cristo. Me funciona con el poder de la sangre de Cristo. Me cubro. Y me funciona, muchachas. Hay que tener fe. Hay que agarrarse de algo. Hay que tener fe. Porque usted ha visto a Dios. No, yo no lo he visto, pero yo sí le creo. Y yo necesito creerlo. Porque sin fe es muy difícil. Muy difícil. Entonces, imagínate cómo sería la vida si lograrás dominar tu mente racional. Puedes convertirte en un ser cuántico. Reprogramando tus redes neuroconductales. Es muy importante reprogramar nuestras redes. Porque mi cerebro es el vehículo que tiene ese cableado. Y de esa manera aprenderé a utilizar el intelecto. Todo, absolutamente todo lo que ves a tu alrededor, primero se creó en mi mente y en la mente de alguien. En un momento dado, en el mismo instante que comienzas a visualizar, activas en tu cerebro las mismas zonas y emociones que se aceleran como si estuvieras viviendo la realidad. Una de las herramientas con las que puedo activar la visualización cuántica es con la literatura. Mujeres, lean, 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 lean y aprendan. Compren mis libros. Los cómplen, los cómplen, los cómplen, los mentiras. Cualquier cosa que quieran leer. Pero es muy importante. Es más, lean sus propios resúmenes. Exactamente. Hay que creer y a Dios y tener mucha fe. Porque si no, esto es coco, esto es vacío. ¿Sí me entiende? Es muy importante. Y esto no tiene nada que ver con religión, mujeres. Estoy confundida. Porque a veces nos confundimos. Porque cuando buscamos la visualización cuántica sin Dios, es como vacía y hueca. Porque hay un plan mayor. Hay un plan para la eternidad. Y yo tengo que ser muy realista. La literatura es el combustible que lubrica los cambios. Esa frase no se le vaya a olvidar, mi amor, que es muy importante. Yo soy lo que soy por toda la literatura que he procesado en mi mente. Como escritora, oiga pues, lo voy a leer esto. Como escritora, me siento feliz, apasionada, porque te puedo llevar por medio de la lectura y aplicación de estos conceptos al mundo de fantasía que abren los ojos al descubrimiento. Como dijo Buda, el único y verdadero viaje de descubrimiento no consiste en buscar nuevos paisajes, sino en tener nuevos ojos. Yo no puedo buscar ya nuevos paisajes, sino en tener nuevos ojos. Cópienme eso, ¿sí? Se lo voy a volver a dictar despacio porque yo sé que usted está ahí. Yo no necesito nuevos paisajes, yo necesito nuevos ojos, ojos espirituales, los ojos de Dios. Yo necesito poner la mira en las cosas de Dios, no en lo material, porque lo material se desgasta, se acaba, se muere. Pero lo espiritual es eterno. Ay, ¿cómo te hago entender? Y si no, si fuera en lo material, yo ya me había desaparecido, ya no estaría aquí, caramba. Bueno, les dejo esta imagen para que, esta es mi obra de arte hoy. Me va a tocar hablar así ya. Hola, hola, llegó la mujer del futuro. A reírme así. Hola. Entonces, el enfoque, enfoque, atención, me voy a volver intencional a mis 66 años, intencional a mis 53 años, intencional a mis 50 años, como me quiero ver. Y yo actúo hoy como la número uno, porque voy a entrar primero en todos los sentidos, como me quiero ver en el futuro. Y de esa manera activo la visualización cuántica. Y esa cuántica atrae, porque la energía es la vibración, y voy a empezar a vibrar en una frecuencia alta. Y empiezo a materializar en una frecuencia alta. Muchachas, de esto vamos a hablar toda la semana. Se parece que, uy, ay, ay, Dios, es el dueño del futuro y yo tengo que ser realista. Bueno, mujer hermosa, I love you so much. Chao. Mañana, mañana es domingo, ¿no? Mañana no nos vemos, el lunes, para yo descansar mañana. Bueno, que estés muy bien, chao. Mira, esto no está finalizando, ¿por qué? Yo, no, no, no. Gracias.